Pues muy buenas gente de YouTube Estamos aquí en un nuevo gameplay jugando Five Nights at Freddy's 2 Ok, como pueden ver yo estoy en la segunda noche Pero fue por probarlo Pero vamos a iniciar una nueva noche Ajá, vintage, porque estaría giving a new life Comparte, tututu Perfecto, vamos a jugar Five Nights at Freddy's 2 Ok, la primera noche no es tan compleja No es tan complicada Ahí está la cancioncita de Potet Pero igual tengo que mantener Vigilados a los muñecos Porque así no se empiezan a mover Y quiero que se empiecen a mover al mismo tiempo En el de versiones móviles No se mira la animación cuando te pones la pantalla Y en toda la cara Pero, bueno En realidad en versiones móviles Quitan bastantes cosas Acabo de que calle al tipo del teléfono Pero es porque ya lo había escuchado Aunque lo hubiera dejado para ustedes Muy bien, en la noche 2 se los dejaré para ustedes Para que lo escuchen Aparte que en la noche 2 se pone muchísimo más complicado Muy, más complicado Muy bien, vamos a hacer el repaso Como pueden ver aquí está Toy Bonnie Toy Freddy Toy Chica Manglin Balloon Boy Y los 3 antiguos Y bueno, aquí en esa cajita Estaría Puppet Muy bien, a partir de las 2 AM Se empezaron a mover los animatrónicos Y a falta una hora Me gusta la conciencita Muy bien La cajita sigue girando sola Así que significa que No van a empezar a Los animatrónicos a A moverse Cuando Ya no so que nosotros Ya se van a empezar a mover Ya muy bien Ya son las 2 AM Ya comienza la tensión Por lo menos todos siguen ahí Lo único que No tenemos que dejar de hacer Aparte de vigilarlos Sería girar la cajita De Puppet Algo que se me olvidó mencionarles Es de que A mí en la primera noche Salieron todos los animatrónicos Solo que hasta en la segunda Me mataron Y por si quieren saber El que me mató en la segunda noche Pues no fue Puppet Fue Casi iba a ser Mangle Pero fue uno de los viejos Muy bien Se acaba de mover Dos Chica y Bonnie Están Fuera del show Muy bien Chica está aquí Pero Bonnie Muy bien Bonnie se debería meter Por aquí Muy bien Bonnie está allá Por la rejilla Dos A ver Chica Chica sigue ahí Bonnie también Muy bien Música Las tres Ya empezó la musiquita Uff F***ing you Vete Genial 4M 1 2 3 4 5 6 7 Ok Ahí está Chica Bonnie Ahí está Freddy Si me pueden dar Consejos De cómo jugar Sería Lo máximo F*** you Freddy 1 2 3 4 5 6 7 Bien Se fue Freddy Freddy está de regreso Allá En el show Stage Bonnie está aquí Chica acá Música Las cinco Genial Pues va bien Ahorita Solo haré la primera noche Ya que Son ocho minutos Muy bien Pues ahorita estamos bien Música El viento y Bonnie Está en la rejilla De ventilación Y Freddy Maldito Se volvió Se volvió a mover Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Muy bien Se fue Puppet Cinco AM Gracias Genial Haremos una segunda parte Jugando la segunda noche Soy Dani Y adiós Un saludo